Lo que vamos a hacer es corregir uno de los copies que hemos publicado en nuestras redes sociales, que realmente lo que hace es intentar que la gente se apunte a una masterclass o unas jornadas que vamos a dar para el master de SEO. Entonces yo navegando por Twitter me he encontrado esto, Big SEO, te apuntas, jornadas gratuitas sobre SEO, pum, y nada más. He dicho, hostia, como copy creo que se puede hacer un poco mejor. Y además teniendo en cuenta que es en una red social, ¿no? Además he visto que el autocompletar del share o el autotexto del share también es ya me he apuntado a las jornadas gratis, gratis, gratuitas. A mí esto me parece un overkill tremendo. Aquí no estamos vendiendo nada, ¿no? No tenemos que forzar el gratis, no tenemos... Además que me parece un poco casposo ya poner gratis tanto. Entonces lo que deberíamos hacer en una red social es conseguir que a la gente le interese de lo que estamos hablando. Esto a mí no consigue que me interese y ya de entrada me estás pidiendo algo, me estás diciendo que me apunte sin haberme dicho a que me tengo que apuntar. Esto no me sirve, ¿vale? Además que falta toda esa empatía de la que estamos hablando. En las redes sociales tiene que estar, en los textos de copy tiene que estar. Siguiente proposición. He dicho, venga, en cinco minutos que me dais más opciones, ¿no? Esta es una de las opciones. Ya tengo mi plaza para las jornadas gratuitas de Big SEO. Hostia, ¿de verdad? No les has dicho lo de gratuitas, ¿no? Vale. Pues esto es típico copy white descriptivo que a mí no me genera ningún tipo de reacción emocional y de interés ni de nada. ¿Cómo transformarte en especialista SEO? Esto no está mal, ¿vale? Pero es copy. Es copy de libro, o sea, la transformación, no sé qué. No me gusta, los emojis me dan urticaria. Os lo he dicho ya varias veces, por favor, no escribamos así, ¿vale? Ya basta de Teletubi, basta de estas historias. ¿Qué es un SEO profesional? Salarios, habilidades necesarias. Esto no está mal, pero es más copy de anuncio, ¿lo veis o no? Esto es más lo típico que se pone en anuncio que en una red social. En una red social no hablas en plan de tienes esto y esto. Es raro. Con ganas de empezar, te apuntas, no me gusta. Puedes cambiar, porque cuando no me gusta algo no quiero verlo más bien. Opción 2. ¿Qué implica convertirse en profesional SEO? Esto está mejor, porque ya yo estoy leyendo en el feed y alguien me pregunta, ¿qué implica? No está mal, pero el implica no me gusta. ¿Por qué no me gusta? Porque implica implicación, ¿sabes? Significa que hay como un trabajo, hay que... Tengo que entender algo más directo. O le puedes preguntar a la persona directamente, ¿sabes lo que es ser un profesional del SEO? Se lo estás diciendo a la persona que te está leyendo. Esto me entra más. ¿Qué implica convertirse en un profesional del SEO? Es decir, la intención está bien, me gusta más que la anterior, es más red social, menos anuncio, guay, pero la ejecución ha fallado. Otra cosa que me ha dolido es esto, más potente. Falta de ortografía, no. ¿Esto qué es lo que querías? O sea, ¿qué quieres conseguir con esto? Con esto pues implica el poder que tiene la persona detrás del hecho de que pueda dominar lo que se supone que te da tanto trabajo como prestigio como poder. O sea, lo que tú quieres es que la persona te hace que se proyecte y que diga, ostras, ser un profesional del SEO es ser capaz de hacer esto y esto y esto mola, ¿no? Vale, esto está muy bien, pero recuerda siempre lo que te digo cuando hacemos contenidos y texto. Tienes que pensar en lo que queremos también conseguir nosotros, ¿verdad? Lo que queremos conseguir es que la gente se sienta interesado por ser un profesional del SEO, más allá de porque me siento poderoso y porque es una disciplina de la hostia, que sí, que a lo mejor resuena contigo, pero mucha gente quiere aprender SEO por temas laborales y de hecho esto está destinado a la gente que quiere ser profesional del SEO. Esto significa trabajar. Entonces, si cambiáramos un poco este párrafo y en vez de entender, yo no lo pondría, porque es como tienes que entender, ¿sabes? Entender y planificar no me gustan. Dominar no está mal, pero creo que si vas a hacer una regla de tres, diles otras que realmente transmitan esa profesionalidad y después uno de los sectores más potentes de nuestra era, el marketing digital, no, tío. Esto es a lo mejor como hablaría yo, pero estás hablando como una agencia y además con una intención. Podrías decir tal, tal y dominar uno de los sectores con más salida profesional o con más demanda laboral o con más lo que sea del marketing digital, de hoy en día, de nuestra era, de lo que quieras. Pero fíjate, ya estás consiguiendo, además de empoderarles y decirles lo guay que es ser un profesional del SEO, les estás dando ya un motivo que va a resonar con mucha gente, que es justamente nuestro buyer persona. Encontrar trabajo, mejorar a lo mejor, pues, su posición laboral, ¿no? Está muy guay, pero le falta sentido. Te llama la atención. Aquí mola lo que hay que conseguir. ¿Tú esto lo has improvisado o has seguido, lo has improvisado? Esto está muy bien porque lo que estás haciendo aquí es reafirmar. Este tipo de frases molan porque si consigues que esa persona se diga a sí mismo que sí, ya estás consiguiendo que siga leyendo y la tienes mucho más predispuesta a que haga clic aquí. Pero yo no le diría, te llama la atención. Yo lo diría de otra forma. Por ejemplo, la típica, que funciona muy bien, ¿quieres saber más? Esta de, ¿te gustaría saber más? ¿Por qué? Porque ahí ya directamente o dicen que sí o dicen que no. ¿Quiero saber más? Pues luego le dices, ¿vale? Pues si quieres saber más, aquí tienes el enlace. Estas dos tienen que tener esa función de aquí tienes que conseguir que digan sí, quiero saber más o me interesa o te parece interesante o, bueno, te llama la atención. Llama la atención no está tan en positivo. Llamar la atención es más como un poco de alerta, ¿sabes? En plan, ¿te ha despertado? No, no, no. ¿Quieres saber más? ¿Te interesa esto? Sí, vale, pues toma, aquí lo tienes. Nos vemos. Nos vemos dentro, nos vemos allí. No en pregunta. Este es otro fallo. ¿Por qué? Porque ya les has hecho decir aquí que sí. Si les vuelves a preguntar, les estás dando la opción binaria del no. Puede ser que digan no, no quiero. Y otra cosa que quería hacer hincapié, que es muy típico en la gente que escribe copy, que no ha estado en Mixer durante un tiempo, porque esto es una de las cosas que yo erradico. Puedes empezar a transformarte. Es lo mismo 3D. Puedes empezar a transformar, tío. Transformate en especialista. Si realmente te llama la atención, recuerda que lo que aquí quieres no es ya la transformación, ¿vale? No estamos hablando de transformación, no estamos pensando en vender. Estamos pensando en que hagan clic aquí. Entonces, aquí le has hecho que digan que sí, ya les tienes que decir, te lo va. Pues esto que te hemos dicho aquí lo tienes aquí. Esto es lo que tienes que conseguir, ¿vale? Pero bueno, te quería felicitar porque de las 3 opciones que me han presentado, la tuya es la más humana y la menos copy, ¿sabes? Y eso está bien, eso está bien. Solo te falta ponerle el copy y que no se note. Pero esto no lo pierdas, ¿vale? El hablar así. Lo que quizás sí acepto el emoji es aquí. El dedo así, ahí podrías. Por cierto, si te interesa todo este tema y que quieres aprender el SEO dentro del mundo profesional, mira, ven. ¿Quieres ver de qué va todo esto? Todo este pollo que tenemos aquí montado. Nos vemos en el enlace que tienes en la descripción del vídeo y en el comentario fijado, ¿vale? ¡Chao! Y esto no... A mí me jode el toque esto, ¿eh? Siento decírtelo, pero no puedo vivir tranquilo así, vale.